...corre a cargo de Jesús Gámez, que viene de Grupo Gámez. Cuando quieras. Bueno, en principio, agradecer la invitación a esta jornada. Me ha pillado un poco de sopetón, porque no estaba previsto que hiciera ninguna presentación. Entonces voy a intentar ser breve y, bueno, y si... ...porque me han enviado la presentación, por cierto, y si no controlo mucho me lo perdonaréis. Bueno, Grupo Gámez no me voy a extender mucho. Lo podéis ver en nuestra web, si queréis, un poco la historia. Es una empresa familiar, con aserradero, un poco la tipología que explicó también Susana de Ciroland. Pero nosotros estamos más en la especialidad en concreto del roble y frondosa europea. Bueno, esto es un eslogan de buena madera. Un poquito la presentación de Grupo Gámez, producto sostenibilidad. El Grupo Gámez son cuatro empresas, bueno, tampoco voy a ahondar en ello. Serrería, elaborado un poco todos los que son laminados e encolados. Luego, tema de instaladora de parques y una comercializadora. Esto es un poco el histórico. Bueno, data del 42. Como empezamos simplemente, bueno, pues un tema... Estuvieron con la extracción de carbones, aserradero, fábrica de parques, fábrica de paneles macizos, para la industria de cocina, para la industria del mueble, que todo eso también ha desaparecido. Y finalmente, el paso a ir un poco al tema de los productos laminados. Bueno, eso son un poco las cifras. Prácticamente, lo que es en elaborados y fabricados Gámez, el 95%, como veis ahí, está dirigido a exportación. Y más después de toda la crisis que ha habido aquí en España, con mucho más motivo. Y aparte que normalmente somos una empresa que vamos a producto de valor y con fabricación no de alta producción, de alta productividad. O sea, mucho más a producto ya bastante especial y, bueno, y acomodado también a certificaciones y a todos los cambios que se han producido. Entonces, productos, bueno, pues es lo mismo, un poquito siro, pero nosotros más en el tema del roble, sobre todo. El tema de paneles finger y paneles de lama entera. El perfil laminado. Bueno, fuimos los primeros no franceses certificados en el CTBLCA para introducirnos en la industria de ventana, a fabricantes de ventana en Francia, con los cuales ya llevamos trabajando más de 15 años. Y luego, posteriormente, Viga Laminada, en donde, bueno, está el marcado CE. Bueno, primero estuvimos con el Dutitut Bautécnic en el 2012 y ya en el 2013 tuvimos el marcado CE estructural en roble. Fuimos la primera empresa en obtenerlo en el mundo. Y posteriormente, aunque aquí no aparece, sí que tenemos también la certificación CE estructural para el pino radiata del País Vasco. Únicamente para una aplicación ligada al muro cortina. Porque el pino radiata en el País Vasco, dentro de lo que son sus características, pues es un tema de saneamiento, no tienes grandes dimensiones. Y va dirigido un poquito a los perfiles más reducidos como para la aplicación esta de muro cortina. Bueno, ahí están los certificados, el marcado CE, el autógrafo. Y luego aquí tenemos también, ¿qué es esto? Si el marcado CE también es lo de Tecnalia, lo que os decía del tema del pino. Y luego os voy a presentar también un poquito, bueno, lo que es la madera acetilada, a colla, que somos los distribuidores para España, de este producto. Producto totalmente dirigido al tema prescriptores. Aquí en España ir con un producto de este tipo, pues bueno, todo el tema, ya sabemos, la principal pega es muy caro, es muy caro, es muy caro, y todo es caro. Pero nadie analiza luego también, pues bueno, otro tipo de prestaciones como vida útil, certificados, ensayos de todo tipo, etc. Bueno, ahí veis un poquito los certificados. Ese es el mayor puente rodado del mundo con madera, que está en Holanda. El otro es un proyecto en Dinamarca también, que no lo hemos hecho nosotros. Son fotos de proyectos que se han realizado en Europa. El certificado del Cradle to Cradle, que creo que es la única madera que lo puede aportar. Con este tema se hizo, por ejemplo, en Torres Picasso, toda la distribución interior de las divisorias de Google con paneles de acoya. Y el factor determinante fue este, precisamente, porque aportaba bastantes puntos para el tema de la certificación LIT. Y bueno, luego el tema sostenibilidad, pues tenemos la certificación PEF y el FSC también. Tenemos la declaración ambiental de producto también, tanto en lo que son los perfiles para ventana como en el tema estructural de las vigas. Y luego en imágenes, pues bueno, esto es un proyecto en Holanda. Siempre estamos muy en colaboración con empresas. Nosotros no somos la empresa que damos la solución final al arquitecto, pero sí que lo que hacemos es empujar y colaborar desde hace muchos años con empresas con las cuales se puede ir con ellos a cualquier lugar y recomendables. Entonces, bueno, una escalera que se hizo en colaboración con otra empresa en Francia. Esto es en Holanda. Entonces ya veis que va toda la forma en zigzag. Esas son piezas, o sea, son piezas, una única pieza de un metro de alto, pieza maciza, toda encolada, laminada, pero de una sola pieza. Tanto lo que son todas las escaleras como los travesaños. Esto es la catedral en Vitoria, bueno, que está, es donde yo vivo en concreto. Es la torre que os invito a visitar Vitoria, que además es una catedral con mucha historia y una visita muy agradable, además con el eslogan de Abierto por Obras. Llevan 12 años con ello, no sé si están hasta el 2021 o 22, con actuaciones parciales. Y esto es una escalera que hicieron todo en base a la viga en la minada de Roble. Esto fue en Vega, Sicilia, también, que son las naves de elaboración del vino. También se hizo en colaboración con otra empresa, esto era TRC, pero bueno, estuvimos con otra empresa francesa también, que es con la que colaboramos muchísimo. Y esto ya es un ejemplo de muro cortina en Roble. Es Prefalux en Luxemburgo, en la sede de Novos. Aquí veis un poco el ejemplo, muro cortina en Roble. Normalmente el muro cortina va, bueno, pues lo que es la madera al interior, con luego la aplicación cristal y aluminio al exterior. Esto es un proyecto en Recho, en Bilbao. No es estructural para nada. Se hizo todo el tema con viga laminada también. Y se hizo en forma, bueno, se hicieron vigas de 400 por 200. Y en este caso luego se hicieron para que fueran todo en especie de forma de triángulo. No sé si se aprecia muy bien, pero bueno. Esto es el Secretario General del Parlamento Europeo también, es otro proyecto. No tenemos fotos todavía, pero bueno, está sido en dos fases. Y es toda aplicación muro cortina de Roble. Trabajamos habitualmente con fachadistas, pues ya en Alemania, igual que Siro somos un referente, porque somos las dos únicas empresas, curiosamente, españolas, que tenemos una certificación en madera frondosa. Entonces, pues bueno, somos como algo diferente con los alemanes. Y ahí estamos los dos solos. Pero bueno, es algo también de ponerlo en valor en este caso. Bueno, este es el edificio. Aquí eran dos actuaciones, una parte totalmente nueva y otra de rehabilitación. Esto es una mezquita que se hizo también en Alemania, también de muro cortina. En Alemania se están haciendo bastantes proyectos hoy en día. Porque en Alemania incluso a nivel institucional, el Ayuntamiento, por ejemplo, de Múnica, ha determinado que todo edificio público tiene que tener un porcentaje del orden del 40-50% en madera, sea lo que sea. Entonces, eso está ayudando mucho a la introducción. En este caso es un muro cortina, pero luego van suelos o techos o lo que fuera. Y bueno, aquí igual, pues a ver si van cogiendo también un poquito el ejemplo. Esto es una bodega en Italia. Esto lo hizo, bueno, nuestro colaborador habitual, Simonin, de Francia, que hicieron toda la base con madera laminada de roble también. Esto es un aeroporto en África, que también es de Simonin, que hicieron ahí esas vigas cilíndricas que veis en madera de Iroco. Y estos, los gimnasios, son lo que se está haciendo bastante en Múnich, que son como institutos de enseñanza secundaria, que no sé si serían ya ocho colegios, ocho gimnasios de estos hechos con madera laminada. Esto es un teatro también en Francia. Esto en su caso fue con muro cortina de pino, con una empresa, un cliente nuestro de ventanas también. Bueno, y esto es Acoya. Esto está en nuestro pueblo, concretamente en Santa Cruz de Campezo, un pueblo pequeñito de 900 habitantes donde tenemos la empresa. Y esto es la madera acetilada, pero que el arquitecto quiso incluso dejarla en bruto totalmente. Ya veis que hay como marcas de palos incluso, entonces ni se cepilló, bueno, únicamente se cepilló en las zonas de apoyo. Pero el resto está como una madera en bruto. Esto tiene garantía por escrito de 50 años, que creo que no sé si eso lo puede dar nadie, Acoya lo puede hacer. Y, bueno, pues curiosamente algo, pues que poner una madera en bruto de esta manera, pues ahí está el resultado también. Esto es lo que os decía de Google en concreto. Estas son las separaciones un poco de todas las oficinas ahí en las Torres Picasso. Este es el Palacio de Congresos en Europa, en Vitoria también. Estos son palitos, para que os hagáis la idea, de 45-25, entramadas de 4-20 en algunos casos, abajo, pero solamente tiene cuatro apoyos. Esto lleva ya tres años y medio en Vitoria. Si algún día vais a algún tema de congresos o os invitan, pues ahí está para poder verlo también. Luego tiene lo de la fachada vegetal, que fue, bueno, pues muy curioso también, y es bastante renombrado. Esto es una comunidad privada muscaria en Zarauz. Son viviendas en las cuales anteriormente había unas balconadas en cedro americano, que no estaba mal, llevaba 40 años, de un arquitecto bastante famoso, y entonces quiso la comunidad, porque es un emblema, esto está en plena línea, primera línea de playa, es un emblema, y la comunidad de propietarios quiso mantener el tema de madera. Entonces eligieron el tema de la madera acetilada también. Y bueno, ahí está. Esto lleva como un año o así. A ver, yo creo que evolucionará en el tiempo bien y no habrá ningún problema. Este es el Oath House en Barcelona también. Esto se ha hecho con unos arquitectos de Madrid. Aquí quisieron dejarlo todo natural, con el asesoramiento también de Manuel Tauza, de Cis Madeira, con el que colaboramos mucho. Entonces, todo el diseño constructivo, que eran cantos redondeados, todo un poquito en aras a que todo evolucione como debe ser. Entonces, hoy esta obra, si la vais a ver, está ya gris. La colla lo que tiene, que también le sale inicialmente el moho estético, que lo puedes limpiar, pero no es un moho que afecta a la madera para nada. Es un tema a nivel estético únicamente. Si le dieras acabado también, pues bueno, acabado, la verdad que se aprecia mucho menos, pero el que lo quiere dejar natural, eso, aparte del moho, evolucionará a gris. Y es un tema de asumir y de mentalidad y de informarlo. Y luego todo también, como he dicho antes, también otro tema, las fijaciones deben ser absolutamente todas en inox también, porque tiene el componente de acetilo, y el acetilo si no corroería y saldrían manchas y perjudicaría todo a nivel estético. Bueno, este es el Moises Bridge, que es muy famoso, el Puente Moises en Holanda. Esto ya es un tema de ejemplo al extremo de lo que es acoya, la madera acetilada. Este puente lleva ya bastantes años. Entonces ahí os muestra plenamente el contacto con el agua y aparte en invierno, pues cuando hiela, lo dejan inundado para que en la presión no lo rompa o no lo casque. Entonces, bueno, este es un ejemplo de extremo total, de exposición. Este es el Royal Arena en Copenhague, que salía la foto al inicio también. Esto es, bueno, una salvajada americana. Esto es el Arca de Moises en escala real, en algún parque hay en Kentucky en concreto, también hecho con acoya. Esto es la Torre Pompeyo, también en Holanda. Y esto es el tema de la nueva sede de Google en Londres. Os voy a comentar un tema también, porque la madera acetilada a la base es un pino radiata que viene de Nueva Zelanda. Entonces, por razón de silvicultura, pues viene madera limpia, muy larga, cosa que aquí no lo puedes imaginar. Entonces te vienen larguras de 4,80, 3,60, madera completamente limpia y ya está. Pero en este caso, aquí hay dos empresas, una que va a hacer todo el tema de fachada y otra va a hacer todo el tema de cubierta. Y son dos empresas, curiosamente, que nosotros hemos colaborado ya con ellos, una con el Secretario General del Parlamento Europeo y otra con el tema este de AstraZeneca, en Cambridge, de Herzog y de Meuron. Entonces nos consultaron, pero bueno, ha sido Google finalmente la que ha comentado con Axis, que es la empresa que tiene la patente de Acoya, que la madera tenía que ser una madera de cercanía. Entonces, todo este proyecto se va a hacer con pino radiata del País Vasco. Ya está aprobado, entonces se va a llevar el pino radiata a Holanda, se acetila y entonces ya se acomete todo el proyecto. O sea, las dos empresas, una va a hacer más tipo viguería, en lo que son las fachadas, y la otra ya es un tema más de diseño, un poquito de lo que veis un poco ahí en la cubierta. Pero se acetila el pino radiata del País Vasco, bueno, va a ser, tienes que homogenizar otra calidad, va a tener algún nudo más corto, lógicamente adaptado un poco a lo que es la madera que hay ahí en el País Vasco, como pino radiata. Pero hay un recorrido para hacer importante, porque yo creo también que se han encontrado que cada vez también les están requiriendo en proyectos madera más de cercanía. También se ha enviado ya a Pino Radiata en que están haciendo otra aplicación, que ya se han llevado algunos camiones, para acetilar y utilizar en todo el tema de los canales en Holanda. Están sustituyendo mucha madera de los canales de Holanda para sustituir maderas tropicales, en este caso, y están ya con la idea, ya, bueno, no, ya han metido en concreto pino radiata del País Vasco con esa aplicación. Hablando un poquito también un poco de darles valor a la madera, este tema de Google es reciente, ya está aprobado, pero para que sepáis, tenemos idea un poquito de en pro del sector, yo le he comentado hoy a Golfin que no queremos llevarlo al tema político ni publicidad, bueno, publicidad sí, pero en pro de sector, en pro de que, por ejemplo, ahora con la problemática que hay de la banda marrón en el País Vasco, con el tema de que el monte está enfermo, que los propietarios muchas veces también, por la falta posiblemente de valor, pues simplemente han estado enfocados al embalaje, han estado enfocados a la papelera, etc., rendimiento rápido, que vean que en un momento dado con productos de este tipo, pues se puede ganar un dinero, o sea, pueden tener un precio que jamás hubieran imaginado, en este caso. Entonces, por ese camino queremos ir y tratar un poco, no sé, con Basquegur, que es la asociación ahí en el País Vasco, de orientar el tema a que hay cosas que se pueden de verdad hacer y hacerlas bien. Bueno, esto es la sede del Banco Popular también, que hicieron ahí un muro cortina en la parte noble, aquí en Madrid, que lo hizo una empresa, curiosamente lo hizo una empresa de aluminio, cada vez hay muchas más empresas de aluminio que van incorporando el tema de la madera, porque saben que es un producto cada vez más en alza en ese tipo de aplicaciones. Bueno, este es un ejemplo de lo que se hizo en la sede del Banco Popular, no es lo más usual, porque fue madera, madera. La madera afuera fue, pero recomendó también con un diseño constructivo en cierta manera que tuviera cierta inclinación y luego tenía también un peto superior que protege, o sea, es una clase 2, entonces era admisible. Bueno, ahí era un tema del péndulo que hicieron un ensayo que funciona perfectísimamente también. Y esta es la sede de AstraZeneca en Cambridge, de Arzogio y Meuron, pues que la están acabando, nosotros ya finalizamos de entregar toda la madera. Este es un proyecto curioso porque se ha hecho todo en España. Nosotros hicimos toda la viguería laminada conforme a normativa, colaboramos mucho porque nos conocemos con Egoin, Egoin fue el que hizo toda la mecanización y el acabado estético con el tema del barniz que tuvieron que aplicar y aprobado. Y posteriormente se llevaba a Ponferrada porque ahí hay una empresa muy importante que ya suministraba el cristal a la empresa esta, bueno, es el levado del grupo Permastelisa, entonces se llevó allí y allí hicieron todo el montaje absolutamente de todos los módulos y de allí ya iba directamente a Cambridge. Este es un poco el ejemplo, son infografías, tendremos fotos luego a posteriori, pero bueno, pero este es el proyecto. Este es un poco el ejemplo, esto es en Ponferrada cómo iban montando todos los módulos después de que estaban ya mecanizados y acabados. Ya veis allí el cristal ya montado. Este es un mock-up que hicieron a tamaño real en Holanda, en la empresa holandesa. Entonces ya veis, eran piezas de 7,50 y de 9,50 incluso había, de 9 metros 50 y al final el principio estaba contemplado un único elemento de unos 100 de ancho y se hicieron ya en división 2 de 45. Y bueno, este es otro proyecto que ya se ha servido la madera también, pero que todavía no estarán para ejecutar, que es el proyecto de la mesón de Zafoca en París de Renzo Piano también. Esto es una infografía de lo que va a ser. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.